Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de ayer tuvimos el evento del Nether en el que los participantes del QSMP llegaron a esta invención. Y he visto algunos comentarios sobre el querido Follis. Y es que resulta ser amigos que Follis no fue muy bien tratado, que digamos el día de ayer, por los miembros del QSMP. Vamos a ver un poquito el contexto de todo esto y a ustedes me dejan su opinión en la caja de comentarios. Vamos a ver un poquito el contexto, empezando con esto. Todos celebraban porque habían completado la misión sin la pérdida de nadie. Entre paréntesis, Follis quedó atrapado en el Nether. Filsa intentó entrar por él, Roger estaba pensando en él. Y no muy cómodo con las bromas, hacía su padre, ha llamado la atención a su esposo. O sea, a Selvith. No me despedimos. No muñeco con las bromas, ¿verdad? Yo la mierda de nadie de nadie. No muñeco con las bromas. ¿Vale a fernándome que no perdamos a alguien? No muñeco con las bromas. No, por ejemplo. No, excepto no one, no one solo, yeah. Funeral party on Wednesday. So, so yeah. My computer, my computer was analyzing. This is my dad, man, come on. Portal was doing. After we got through the portal and came back home, I went to see it. There was a book saying that it's analyzing what the hell was that place and where they went to. Wait, wait. What? Do you know someone colorful? That's it, friends. Then he says, At this moment, Forever asks if they know something about Follies, since the Admins were going to restore the server for him. In that moment, the others began to play the funeral. Follies returns, and Selvid invites Follies to the funeral. Roger doesn't like the joke, and he says... No, no, no. Friends, fight with the cute duo. Let's go. Yeah, we have a party on Wednesday for his funeral. Yeah, yeah, let's organize. Yeah, let's go organize. Oh, we never did a funeral for humans. Like in the Titan? That's a good idea. We don't have a body, so we should bury his head. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, wait. Let's make sure he doesn't crash again. Maybe it's a ghost. Oh, maybe. Oh, maybe. I think he wants to come to his funeral, you know? Yeah, he should come. Yeah, I think he's the main person that should be on the funeral. Now, now. Oh, yeah. Yeah, we sometimes we forgot that his royal father, right? Oh, he's alive. Oh, shoot. I think he's his last words. Yeah. He's alive? Oh, my goodness. He's alive. Let's go. Let's go get him. Hey, Maximus, Maximus. Okay. Come on. I'm glad he's back. Okay. Oh, you're alive. Oh, you're alive. They're gonna crash me again. They're gonna crash me again. Oh, my God. 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 Oh, fuck. Where the fuck am I? Oh. I don't even... I can't see. What happened to me? Where am I? Oh, my God. Well, this is the clip. As you can see, in the chat, they're asking for the police. They're asking for the funeral. What's the question of that, friend? Yeah. Well, they're on the floor, they're going keep it going And, yeah. They're going, oh, my God. I mean, now they're off the door. They're going, oh, my God. Here, I'm gonna be, oh, my God. They're going. If that's really? Oh, my God. It's, oh, my God. Oh, my God. Oh, be'n and God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. pendejo de con el folis y bueno esto esto no ha sido del agrado de algunos fans de folis por ejemplo tenemos el comentario de este de aquí que dice lo siguiente solo he visto fragmentos de lo que pasó hoy en el stream o sea y estoy considerando seriamente saltarme esa parte o simplemente ver la parte con leo no puedo soportar ver que folis a folis siendo tratado como una tal cual tenemos de hecho a esta misma usuaria que hizo el hilo que nos pone lo siguiente para una persona que sufrió bullying de sus amigos cuando era más joven el rol de hoy me ha dejado realmente mal y luego ver la perspectiva de roger lo ha hecho más difícil para mí sé que todo es solo minecraft y no es nada en contra de los creadores de contenido pero me trajo unos frac brax unos frac bucks perdón bien cabrones creo que simplemente para un futuro paso de comentar lo que hace folis cuando es tratado de esta forma por muy divertido que sea para que todos para todos es una opinión personal y entiendo que otras personas les parezca súper gracioso genial por ustedes síganlo disfrutando pero yo paso y por aquí también he visto más comentarios seguramente a ver si en cuanto a este por ejemplo dice no pero piensa seriamente un flick donde los demás no trajeron a folis de vuelta le estaba atrapado allí sólo sólo esperando que regresaran sus amigos más el acoso constante que recibe todo el tiempo su miedo y tristeza se vuelven poco a poco ira se escapa y decide no regresar pero eventualmente va tú y haylo el que más lo intimidaba pero también uno de los únicos que todavía se preocupaba por él viene por él por aquí la traducción no me quedó del todo claro pero en resumen amigos estuve buscando así a ver qué comentarios había y si hay personas que no les ha gustado como han tratado a folis en el evento de el nether algo y gel lo llevado un poco demasiado lejos hoy para mi gusto me gusta sólo ha sido constante intimidación y molestia a folis estoy tan harto de eso dicen y bueno en este caso como les iba diciendo pues a folis seguraron de él en el evento de ayer en el evento de el nether quisiera saber ustedes qué opinan si creen que estas personas están exagerando o creen que realmente se han pasado con folis a ver yo sé que hay personas que eso le da gracia a mí pues una que otra cosa sí pero si me pongo en el lugar de folis yo creo que debe ser un poco incómodo no tal vez el folis no le gusten este tipo de cosas no lo sabemos no lo va a decir obviamente pero bueno habría que habría que ver qué se puede hacer en eso no sé con ese problema no ya ver qué opinan ustedes si les da gracia eso o pues les da igual o si les afecta ahora sí yo me despido les vemos hasta otro vídeo adiós no olviden suscribirse dejar su like y comentario